Hay que ayudar para que la gente tenga ingresos, que la gente tenga trabajo. Hoy pues, pasar hojas de vida es complicado, porque las empresas poco empleo generan porque no están creciendo y con los tratados de libre comercio, pues, peor la cosa en cuanto a la generación de empleo. Bueno, pero hay organizaciones que sí se preocupan por ese tema, que la gente tenga ingresos, que pueda por lo menos tener su propio negocio, pueda hacer sus cosas personales o productos directamente y pueda ganar su plata de un comercio que hace como persona o que hace como familia. En eso está empeñado el movimiento político Mira y en todas partes de Colombia le está enseñando a la gente cómo generar ingresos. En la ciudad de Palmira, más de 300 mujeres de la zona urbana y rural se graduaron en artes y oficios, porque no solamente se le enseña el arte o el oficio, sino que se le enseña todo lo necesario para que ese arte o oficio sea un negocio, lo manejen como un negocio, es decir, las convierten en empresarios, le enseñan qué hacer y les enseñan cómo es que eso se va a convertir en un negocio. Y hay gran demanda, esos cursos los piden por todas partes porque la gente comienza a ganar plata por su propia cuenta, no tiene que pasar hojas de vida y dejan de aguantar hambre y tantas necesidades que hay. Esto fue en la ciudad de Palmira. Nos va a hablar del tema la doctora Guillermina Bravo Montaño, el diputado Ramiro Rivera, Luceli Rivera García Rivera, que es la directora social de la Fundación En Causa Palmira y algunas graduadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos muy contentas, muy agradecidas. Vuelvo y lo repito a la doctora Lu Nelly García, a la doctora María Ideya, a tu Movimiento Mira. Estamos muy agradecidos a la comunera y también al grupo Mira porque por medio de él fue la gestión. Gracias a la doctora María Ideya, a tu Movimiento Mira, que nos colaboró y le damos muchas gracias a ella. Bueno, aquí hemos vivido un momento maravilloso, la graduación de muchas mujeres que a través de la asociación han logrado salir adelante con su capacitación y además han logrado conformar prácticamente una empresa ya hoy con productos elaborados por ellas mismas de sus propias manos. Les decía que era el momento de resaltar el trabajo que ha realizado la Fundación En Causa por todas las mujeres porque realmente todo lo que se propone esta fundación lo saca adelante, como lo pudimos ver en hoy, que ellas muy felices recibieron su certificado, el cual se habían merecido porque fue de gran lor para ellas, porque ellas con esto inclusive ya tienen empresa, de manera que no solamente es la capacitación, sino que también esta fundación se encarga de prepararlas para que emprendan proyectos productivos. Hoy fue un día muy especial, muy especial, memorable totalmente para un grupo de mujeres y de hombres, porque hoy han recibido un cartón que los acredita en una capacitación, en una competencia en artes y oficios, que gracias al trabajo y al liderazgo de líderes comunales pudo llegar a esta fundación a ejercer estas capacitaciones en todas las comunas de Palmira y Corregimientos. Bueno, hoy estamos aquí reunidos con todos los miradistas, muy contentos porque hoy estamos cumpliendo 13 años de trabajo social, de trabajo político y con nuestros líderes y lideresas que son nuestros héroes, son los de honor en el movimiento quienes han trabajado fuertemente y han logrado que la representación del movimiento Mira en las diferentes corporaciones se convierta en la realidad. Muy contenta estoy de esta celebración de los 13 años del movimiento Político Mira, en la cual hemos acumulado una serie de experiencias, una serie de vivencias día a día, vemos ese crecimiento, vemos el fortalecimiento y queremos que las personas valoren realmente todo el trabajo social que hace nuestro movimiento, es un movimiento que defiende a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores y sobre todo que se preocupa porque haya empleo en este país, que las mujeres se conviertan en generadoras de empleo a través de microempresas y el Estado debe prestarles toda la colaboración posible. Un saludo cordial al presidente del movimiento Político Mira, Carlos Alberto Baena, a nuestros representantes, a los senadores, a la representante Gloria Estela Díaz, a todos los diputados, concejales, ediles y todo aquel líder que está haciendo un buen trabajo en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas, para ellos, felicitaciones y que sigan adelante. Nos graduamos de artículos de aseo, fabricación de artículos de aseo y de sandalias y artesanías. Me gradué de químicos, de artesanías, en sandalias e implementos de aseo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes y señores, un Dios les pague por ver siempre Colombia se levanta aquí en el canal universitario de televisión todos los viernes, sábados y domingos de 8 a 8 y 30 de la noche. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Colombia se levanta Levanta la televisión de la gente.